Si no naciste para triunfar en el fútbol, el fútbol te puede hacer triunfar con el nuevo Lotogol de la Lotería Instantánea. Por sólo cuatro pesos, rasca, y si tu marcador de local es mayor al de visitante, ganas al instante hasta 150 mil pesos. Además, con Lotogol, coleccionas las tarjetas de tus ídolos y al llenar la planilla, ganas 100 pesos. Lotogol. No rascarle es la pena máxima. Lotería Nacional es de buena suerte.